Vamos a sacarle también el color del huipala, lo vamos a sacar en un azul, un azul luminoso y profundo, un azul que noblece, que agradece y que cuida de los seres humanos, de la sociedad, así como cuida de la naturaleza. Vamos a abrirla y vamos a ver quién está. La poesía de la tierra nos habla de vida. Bueno, estamos nuevamente con otra hermosa entrevista, tenemos un entrevistado muy interesante, a quien le vamos a pedir que se presente para que todos nuestros amigos, todos los que están acá escuchando, compartiendo, lo conozcan. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Zurita, yo soy coordinador de la Red de Orquestas Barriales, soy violinista y soy director de orquesta. Ah, pero... Ese es el rol que estoy desarrollando actualmente en la Red de Orquestas Barriales y además soy profesor de orquesta en el programa provincial que tiene un nombre similar y tiene la misma especificidad. Estamos hablando del programa de coros, orquestas y ensambles musicales en el Ministerio de Educación de la provincia. Bueno, pero perfecto, una actividad genial, buenísima. ¿Podrías explicar un poco a qué se refiere justamente esto de las orquestas, este movimiento musical? ¿Y cómo a vos te surge esta idea? ¿Surge de vos? ¿Surge de algún equipo de músicos? ¿Cómo va esto y cómo actualmente están trabajando en ello? Bien, la idea de trabajar dentro de lo que son los ámbitos comunitarios barriales y dentro de lo que son fundamentalmente los centros educativos como las escuelas, tanto primaria como secundaria, se da en base a un trabajo que en otro país como Venezuela se venía llevando desde el año 75. Esa experiencia que, bueno, luego fue muy masiva y muy conocida porque, bueno, justamente el maestro Abreu, que es uno de los referentes más grandes de lo que es el trabajo de las escuelas en el ámbito, si se quiere, fragilizado, porque estamos hablando de comunidades con una vulnerabilización muy acentuada, tomó una relevancia muy grande a tal punto de que, bueno, eso fue lo que derivó en el sistema de orquestas de Venezuela. Dentro de lo que es nuestro ámbito nacional, existen varias experiencias y dentro del ámbito provincial empezamos nosotros entre el año 2005 y 2008 con una experiencia del Ministerio de Educación en una unidad que se llamaba ATEC, Atención Técnica Escuela Comunidad, cuyo coordinador en ese momento era Daniel Neme, psicólogo perteneciente al Ministerio de Educación, que advirtió conjuntamente con otros profesionales y conmigo mismo que esto podía tener una importancia muy grande desarrollado dentro de las escuelas. ¿Cuál era la mirada pedagógica que se tenía y aún hoy en día se tiene dentro de lo que son las actividades de las orquestas? Es justamente aquello que nos lleva a interpelar los aprendizajes desde un lugar donde lo no formal tiene injerencia, solo lo forma. Todos sabemos que las educaciones en primaria y secundaria son muy, ¿cómo diría?, establecidas, normadas y hasta, digamos... Muy regladas. Claro, dentro de un sistema educativo muy claro y muy, si se quiere, bueno, como decía recién, normado. Entonces, pensar que lo forman dentro de un tipo de camino, nos podría arrojar un montón de situaciones que fueran beneficiosas. Beneficiosos en el sentido que es muy bueno, que viene por un lugar donde los hombres, no te sabes, no te sabes, no te sabes. Claro. Por ejemplo, que pasa muy comúnmente. Sí, sí. Un pibes da una barbaridad a la trompeta y resulta que no le va a venir quebrarte. Claro. O no le va a venir a la escuela ingeniería. Entonces, eso de por sí ya aporta una mirada para el que no es docente, para el que no establece un tipo de camino pedagógico que le permite tener una lectura distinta en relación a esa realidad. Ahora, distinta en el sentido de que lo más probable es que el sujeto que está en una situación, que no encontró el camino, no es el pibe o la piba. Es, más bien, justamente, el encargado pedagógico o, en todo caso, el responsable pedagógico, el profe, la profe o la maestra. Claro. Hay una mirada ahí que no estaría con el saliendo. ¿Por qué sostenemos esto? No es por responsabilizar al personal docente. Todo lo contrario. Sino es verde. Es una mirada de adulto que, en el caso del pibe que está manejando la música a un nivel de alta matemática, porque es así, nos está diciendo que si es capaz de hacer eso, ¿cómo no va a ser capaz? ¿Cómo no va a ser capaz de manejar una materia como matemática o geografía o lo que fuese? Claro. Exacto. Así que esa era la mirada, o en todo caso, tenía, en uno de sus aspectos, la mirada y ciertamente el objetivo, la misión, es ir resaltando dentro de un establecimiento educativo. Socialmente, dentro de ese establecimiento educativo, dentro de esa barriada, dentro de esa comunidad, pasaban un montón de cosas. ¿Qué pasa? Bueno, fundamentalmente, en los barrios vulnerabilizados tenemos situaciones de violencia urbana, situaciones de consumo de drogas peligrosas, situaciones de choques permanentes con las autoridades policiales, por cuestiones de hurto, robo, etc. Entonces, todo eso, en medio de una habitación comunitaria, como decimos recién, fragilizada, en donde hay una clara asimetría. ¿Por qué clara asimetría? Porque es muy difícil que todo este combo pase cuando una comuna tiene un nivel de adquisitivo de medio para arriba. O sea, una comuna empoderada económicamente no va a tener, muy probablemente, ninguna de esas características. Va a estar en una situación de mucho mayor comodidad. Si tiene algún tipo de problema en ese sentido, lo va a resolver de otra manera. Y si tiene problemas que les resulten embarazos, lo más probable es que oculten una serie de evidencias y eso termina siendo como a una situación normal. Claro. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Bueno, fundamentalmente porque si hablamos de esto y hablamos de asimetría, quiere decir que hay una vulneración de derechos. Nosotros sí creemos, dentro de los conceptos de la justicia social, que donde hay una necesidad clara de ventaja, es porque, en realidad, los derechos están ausentes. Entonces, cuando decimos que trabajamos con una perspectiva que tiene que ver con adquirir aquellas cosas que materialmente no se pueden adquirir si uno no tiene un bienestar o un buen pasar económico, estamos diciendo que eso nos está enfrentando a una situación en que quizás no todos los pibes están pudiendo y las pibas acceder a ese derecho. Y es un derecho, la formación es un derecho, la formación artística, la formación musical es un derecho. Sí. Bueno, es que, además de decir, es un derecho y hay muchísimos niños que en esas situaciones de vulnerabilidad tienen la vocación, tienen esas vocaciones que no pueden, digamos, darle solución por justamente su situación económica, social, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí. Encontrar tibes con vocación, tibas con vocación, tenemos, pero, una cantidad enorme. Ajá, sí. La barriada es impresionante. Pero aún si hacemos, supongamos que hay tibes que no tienen la vocación o hay tibes que, en todo caso, están probando para ver si les gusta, o hay tibes que están ya atravesados por situaciones problemáticas con la ley por distintas razones que tienen que ver con los lugares que no se proviene, que vuelve a ser la misma raíz de la injusticia social. De hecho, de no tener familiarmente una contención mínima, o es que esos mismos tibes tienen una relación muy complicada con la ley, aún en esas circunstancias, esa gente tiene derecho. Por eso es que nosotros nos plantamos en ese lugar. Si no, nos plantamos en un lugar en donde hay qué bueno que es que todo el mundo desarrolle un arte. Sí, está bueno. Pero, básicamente, lo que nos da la posibilidad de tener un marco fuerte es establecernos en ese lugar. Por eso, también, dentro de lo que es el trabajo de la red de orquestas, tenemos una implicancia muy fuerte con la mesa de derechos humanos de la provincia de Córdoba, con la cual, bueno, solemos articular muy frecuentemente. De hecho, hasta tocamos y hemos tocado en el escenario en distintas oportunidades de celebración del Día de la Memoria, como es el 24 de marzo. Entonces, bueno, ese es nuestro, como quien dice, nuestro marco... Referencial, claro. Exacto. Eso va definiendo. Perfecto. Y así es como hay muchas orquestas y realizan... Justamente, nosotros hemos visto que ahora van a realizar un evento, que cuando esta columna la pasemos el día 14, el evento ya va a haber sucedido. Pero, ¿nos interesaría saber justamente esto de las orquestas? ¿Dónde están? ¿Cómo se manejan? ¿Este evento que van a realizar? ¿Quiénes van a estar? Nosotros actualmente, como red de orquestas, tenemos en distintos barrios, tenemos 10 orquestas. En esas 10, lo que hacemos, que recién estábamos comentando fuera de aire, de esas 10, nosotros hacemos, el día sábado, un ensayo general, donde participan de todas esas orquestas, pibes y pibas, y generamos lo que se llama la orquesta central de la red de orquestas barrios. Es una orquesta que desarrolla un protocolo sistemático y que, bueno, va generando una evolución permanente. En los barrios que estamos, para dar una idea de la territorialidad, porque básicamente tiene que haber en esto un concepto de territorialidad. O sea, nosotros creemos que el trabajo en los barrios, la cultura que hay en los barrios, porque los barrios son promotores de cultura, son creadores de cultura. Exacto. Lo que hacemos es buscar, nosotros como profesionales de la enseñanza, los vasos comunicantes, como para que esos elementos que están ya subyacentes en la comunidad vayan surgiendo. Los barrios donde estamos es Villa Libertador, Chingolo, en Villa Bustos, en Campo de la Ribera. En Campo de la Ribera estamos en el parque privado de Campo de la Ribera. Después estamos en toda la zona de Influencia, o sea, como la Ribera, Villa Inés, o sea, van chicos de Bajata, San José. Estamos también en Maldonado. Hay una parroquia muy conocida, que es la parroquia donde dan muchas nuestros amigos, el cura Mariano Oberlin. Así es. Estamos en, como dijera, en Chingo Lejos, Otestas, en Marquesa Nexo. Marquesa Nexo tenemos también en el parque educativo, que otro barrio más, en Llavellum. Estamos en distintas barriadas. Ajá, sí, sí. Sabemos que tienen una dinámica de vida comunitaria ciertamente fragilizada. Entonces, la idea no es que estamos ahí porque, bueno, nos mandaron acá y en un lugar que eso no es favorable. No. La idea es trabajar con una fuerte presencia en estas barreras que sabemos que son los lugares donde son necesarios, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Y ahora, estas orquestas, estos niños, estos jóvenes, ¿están formadas por niños y jóvenes? Sí, tenemos chicos en distintos lugares con distintas características. Generalmente, en ninguna orquesta, la enseñanza es gratuita, bueno, eso para empezar, ¿no? Pero en ninguna orquesta se dice, o sea, nosotros no le decimos a los tíos. Ni hay que saber para integrar ninguna orquesta, ¿me explico? Sí, sí, perfecto. Los integrantes, las estudiantes y los estudiantes vienen desde cero. Si ya tienen conocimientos previos, mejor. Por supuesto. Desde ningún punto de vista nosotros pedimos que tengan algún tipo de experiencia previa. Ni experiencia pedagógica ni experiencia real en ningún hecho. En ese caso, sí, nosotros tenemos participación desde muy chiquitos, donde hay presencia de adultos, papá, mamá, abuela, tío o la persona que se haga cargo como tutor. Y bueno, cuando ellos son más grandejitos, van teniendo ya hacia la independencia. En relación a la otra pregunta que me hacía, que es, ¿dónde y cuándo va a ser el evento próximo? Va a ser aquí en Córdoba. Nosotros vamos a desarrollar lo que es el segundo festival internacional de orquestas barriales. Ajá. Y a la tarde vamos a tener ensayos de orquestas. Allí vamos a aprovechar para que maestros que vienen del extranjero, con un nivel de embarazo geológico importante, nos den clase. Y a la tarde vamos a instalar los relatorios de orquestas que ya tenemos estipulados. Y no solamente para la red de orquestas, sino para otras orquestas. Van a venir orquestas de compañeros, una orquesta de coro que se llama Hulips, que hace un trabajo de lutería de instrumentos de la basura. Después van a estar los, va a estar la asociación Cid Benjaminos, con sus orquestas que son muy conocidas desde la tela. Después van a estar otras orquestas más. Esperamos gente, si bien todavía no tenemos confirmado totalmente, la presencia de estudiantes de la orquesta mediterránea. Ajá. Que tienen un trabajo también de inserción en barrios, que tienen características de los nuestros. Ajá. A la tarde en el conservatorio hacemos un concierto de cierre de las jornadas pedagógicas que se irán del lunes al diario. El sábado hacemos un concierto de profesores a las 16 horas en el cabildo. Y a las 18 horas del domingo es el concierto de cierre en el Teatro Municipal Comet. Esa es toda la actividad que vamos a hacer cerrar. La verdad que es una movida muy buena realmente intercambiar y que los niños y los jóvenes puedan intercambiar con otras orquestas, con otras modalidades, con otras presencias, ¿no? Eso enriquece muchísimo, tanto en la parte musical como en la parte humana. Fundamentalmente, sí. Sí, sí. Porque también nos pasa que en Córdoba tenemos distintas características de relaciones entre comunidades barriales. Y a veces, lejos de hacer un reconocimiento o generar un reconocimiento más bien amigable entre los distintos barrios, por ahí hay ciertas disputas que no están de todo buenas. Entonces, integrarnos con otros barrios, con otra gente, con otras comunidades, nos va dando desde este lugar, nos va dando un conocimiento y una asimilación que fundamentalmente nos demuestra que en nuestra barriada tenemos pibes con características similares. Por supuesto, todos tenemos características o dificultades particulares, pero ya todos somos seres humanos, así que en eso estamos todos unidos. Y la música colabora en esa unión, ¿no? En esa mejor vivencia. Guillermo, ¿son muchos los profesores que participan? Digamos, acá no en el evento, sino en el tema del trabajo con las orquestas. Sí, deberíamos ser más, pero tenemos un número que es bastante, sí, bastante nutrido y con un trabajo específico muy largo. Y eso es lo que en realidad los ennoblecen los ennoblecen los ennoblecen. Y a diferencia de lo que quizá uno piensa que podría ser, nosotros no somos un programa de política cultural y natal. Nosotros tenemos una instrucción muy fuerte dentro de lo que es lo social por el aporte de mucha gente a nivel particular. Y otra de nuestras, digamos, otra de nuestras características son aceptar donaciones voluntarias. También tenemos lo que es lo cotidiano y lo anual o las temporadas. Sí, tenemos un diálogo muy importante en este momento con la Municipalidad de Córdoba que nos habilita en gran parte, por ejemplo, nuestra gente que está en los parques educativos, una posibilidad de recibir aportes con los profes. Pero está muy lejos de lo que debería ser. Los profesores de las características de los nuestros, si uno lo compara con otros lugares, debería estar en una percepción económica muy alta. Sin embargo, nada, lo que se les paga es muy poquito y muchas veces sirve para cubrir los gastos que implica la actividad. Claro. Con lo cual, ahí hay un gran esfuerzo y un gran sacrificio y ahí se demuestra también que, bueno, en Córdoba hay gente de enorme calidad, de enorme válida, que muchas veces no está siendo laboralmente reconocida como válida. Bueno, es gente de mucha calidad humana, eso hay. Guillermo, vamos a tener que ir dejando porque ya el tiempo de la columna cierra. Acá no lo dejamos así cerrado ya para siempre, esperamos poder contar con vos una nueva columna, si te parece, donde podemos contar el tema bueno de la adquisición de los instrumentos. Bueno, hay muchísimas cosas más que podemos contar al respecto. Y también después puedes contar cómo ha resultado este evento, cómo lo han disfrutado. Bueno, así que si quieres hacer alguna reflexión final, una invitación, algo a transitar esto con la música. Sí, lástima que esto te va a salir después de nuestro certamen, va, de nuestro festival. No, debería agradecer enormemente la discusión. Y la idea que sí me gustaría compartir es que va realmente, lo que nosotros hacemos, cubre una muy poca cantidad de las barras que tiene coro, que esto debiera ser un laburo, por decirlo así, coloquialmente, mucho más grande, mucho más grueso, mucho más abarcativo. Y que en la red de orquesta no solamente estamos desde un nivel que es musical. Nosotros tenemos un montón de gente que tiene una discusión muy fuerte en todo lo que es trabajo social, desde lo legal, desde el trabajo de acompañamiento comunitario. O sea que no es solamente que un pibe va y aprende notas, por decirlo de alguna manera. Si no, hay un nivel de contención que la red dispone con gente que no necesaria música, pero sí entiende perfectamente cuáles son las dinámicas y los trabajos que se generan desde lo profesional y desde lo pedagógico en todo lo que es la actividad musical y todo lo que es la actividad online. Exacto. Bueno, gracias. Bueno, sí, es una actividad totalmente integral. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande para vos, para todos los profesores, para toda la gente que está involucrada en esto y para también todos los niños y jóvenes que sigan pudiendo disfrutar y crecer en esto de la música, con la música, por la música y a través de la música. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a escuchar dos interpretaciones que fueron realizadas durante el evento que mencionaba Guillermo por dos agrupaciones distintas, son fragmentos. ¡Gracias! 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 Bueno, hemos realmente disfrutado de esta música de la palabra del maestro Guillermo Zurita y aunque nos quedan poquitos minutos para terminar el programa